El suicidio, la muerte por acto de violencia dirigido hacia uno mismo con la intención de morir. Esto es prevenible si visibilizamos más los medios y formas adecuadas de abordar este tema. Una de las señales que se pueden identificar es cuando la persona cambia de una manera a otra su estado de ánimo. Ya no disfruta de las actividades con las personas que primero realizaba. También tiene que ver mucho con esas pérdidas emocionales, esas elaboraciones de duelo no resueltas que muchas veces se acumulan y generan esas alteraciones emocionales. Analizar los entornos y comportamientos para detectar los signos de alarma oportunamente. Tenemos que empezar a identificar esos comportamientos que tienen nuestros familiares para evitar. Yo siempre digo, son muertes prevenibles, disminuyendo los factores de riesgo, conversando mucho con ellos, felicitándolos por las cosas bonitas que hicieron. En los hogares está la familia, papá, mamá y el resto de hijos. Pero muchas veces, o en lo real, solamente encontramos hijos porque no hay tiempo. El trabajo primero, es cierto, es necesario tener dinero para poder cubrir las necesidades básicas, pero también debemos de sacar siquiera cinco minutos para compartir con ellos. Las enfermedades mentales requieren la misma atención y prioridad que las enfermedades físicas, por lo que hay que tener conciencia que es una realidad que, aunque no se desea, en cualquier momento puede llegar a la vida propia o de algún ser cercano.